Muy buenas, ¿qué tal? Yo soy Rocío y hoy estamos con una asignatura nueva, que es de primero, de psicología. Ya sabéis que estudio en la UNED y, bueno, hoy vamos a hacer el primer tema resumen con las cositas más importantes de las asignaturas de aprendizaje. Vamos a por ello. Aprendizaje es el tema 1, ¿vale? Primero hay unos antecedentes históricos que hablan de unas aproximaciones teóricas y filosóficas. Entonces, hablamos del asociacionismo, ¿no? Que es el origen de la filosofía griega, que se caracteriza por asumir que los elementos del pensamiento están relacionados entre sí. ¿Por qué? Pues por simples reglas de conexión, ¿no? Aristóteles estableció tres principios. Semejanza, contraste y frecuencia contigua de ideas. Los emperistas británicos defendían que la información venía de lo sensorial. Aparece aquí el dualismo, ¿no? El dualismo cortesiano, que es una mente estudiada por introspección, cuerpo por ciencia natural. Sechenov habla de una causa inicial de toda conducta que radica en la simulación sensorial. En el punto 1-2 nos habla de la consolidación de la psicología del aprendizaje como ciencia experimental. Vale, en este punto hablamos de la ley del efecto de tornique, importante, que dependen de la propia consecuencia de la acción y actúa retrospectivamente, ¿vale? Natsom, el fundador del conductismo, importante, la psicología la ve el conductista como una ciencia objetiva y experimental. Sus metas teóricas son la predicción y el control de la conducta. La introspección no forma parte esencial de sus métodos, ni el valor científico de sus datos, dependen de la facilidad con la que se pueden interpretar en términos de conciencia. El canon de Morgan, importante, es la aplicación de la ley general del parsimonia. Hull utiliza estímulo-respuesta para explicar el comportamiento e introdujo posteriormente el concepto de incentivo. Tolman defiende el esquema estímulo-estímulo. Skinner, sin la intervención de un estímulo antecedente observable, la conducta voluntaria, en este caso, y la denomina operante libre. Estadon y Simmelgel, hablan de un reforzamiento de selección y de variación. Herstein, postula la ley de la igualación, es decir, unas consecuencias a largo plazo. Ratchlin distingue las causas eficientes, lógicas, y la causa final, es decir, como las notas de una sinfonía, ¿vale? Pepper distingue mecanicismo, que dice que sus partes interaccionan para producir el funcionamiento de la máquina. El contextualismo, dice que todas las causas finales pueden dilatarse con el tiempo en otras más amplias, acoplándose cada vez a un acto más global, un acto más global. Un ejemplo, pues, la teoría conductista de Skinner, por ejemplo, ¿vale? Luego hablamos del concepto y método. Vamos al marco filosófico, hablamos de la concepción materialista, de que dice que los fenómenos tienen que ser explicados en función de las condiciones y movimientos de sus componentes, incluido el aprendizaje. El monismo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto del monismo? Considera que la naturaleza está compuesta por un único elemento, y hay unos variantes, ¿no? Está el idealismo y el materialismo. El idealismo es la única sustancia que es la mente, y el materialismo es lo único, es la materia, única materia. La mente no existe como entidad diferente al cerebro, ¿vale? Y hay el dualismo, que son dos sustancias reales diferentes. El conductismo radical es monoísta, monoísta-materialista, y determinista también. Lo que ocurre a nivel interno en el organismo es de la misma naturaleza que lo de fuera. El determinismo dice que cualquier hecho del universo depende de una cadena anterior de causas y efectos. El libre albedrío, ¿esto qué es el libre albedrío? Esto es, que las personas pueden elegir entre distintas alternativas no determinadas, ¿vale? El método científico está aplicado a la ciencia del comportamiento. Y hay unos principios. Está el realismo, que dice que hay una realidad independiente del conocimiento humano. Está el principio de la legalidad, que habla de la realidad, que la realidad está sometida a leyes naturales y que la naturaleza es regular. Está el principio de inteligibilidad, que habla de que la realidad puede conocerse. Y está el principio de falsación, que es el que sostiene todo. El método científico tiene unas fases, que es observación, que es la medición. Dos, planteamiento del problema, que es la delimitación del objeto de investigación. Y tres, la formulación de la hipótesis, que son las soluciones provisionales, ¿no? Por ejemplo, las aves similares a la paloma aumentaban la frecuencia de picoteo en la diana de una caja de Skinner al ser reforzado continuamente, ¿vale? Los experimentos manipulan y analizan correlaciones entre las variables. Las leyes y teorías son distintas confirmaciones de una o varias hipótesis donde dan una ley científica, ¿no? Una teoría sería un conjunto de leyes que describen, explican y predicen la existencia de irregularidades empíricas de una realidad objetiva. La variable independiente, ¿vale? Es aquella que el investigador selecciona o manipula. Y la variable dependiente es la que recibe el efecto de la variable independiente y únicamente son medidas. Son medidas... Claro, son medidas, ya está. El método científico, ¿vale? Dice, por ejemplo, vamos a analizar, ¿no? Vamos a identificar aquí las variables. Dice, aves similares a la paloma aumentan la frecuencia de picoteo en la diana de una caja de Skinner al ser reforzado continuamente. ¿Cuál sería la variable independiente? Si hemos dicho que la variable independiente es la que selecciona o manipula, ¿la frecuencia de picoteo nosotros la podemos manipular? No. ¿Verdad? No la podemos manipular. Entonces ya descarto que esa sea la variable independiente. Esa sería la dependiente, es la que no se puede variar. La frecuencia de picoteo nosotros no podemos hacer nada con ello. Vienen, la tienen como ellos desde siempre, ¿no? Las aves desde siempre. Y dice, aves similares a la paloma. Ahí es cuando varían, porque son diferentes aves. Vale, ahora vamos a ir al nivel de análisis en la explicación científica. Vamos a hablar del reduccionismo, que dice que los sistemas más complejos se pueden descomponer en otros más simples. Por ejemplo, un ejemplo, pues el materialismo, ¿no? Toda la complejidad de la conducta se reduce al funcionamiento de las neuronas, ¿no? Aristóteles propuso que la ciencia no debería conformarse con describir, sino que debía dar una explicación causal. Hay cuatro tipos de causas. La material, que es la composición. La formal, que es la esencia. La eficiente motriz, que es lo que produce cambio o movimiento. Y la final, que es para que existe. Definición y objeto de estudio de la psicología del aprendizaje. ¿Qué pasa con la definición y objeto de estudio? Pues que trata de explicar las causas de la conducta. Es un cambio duradero, es decir, influye en pensamientos y sentimientos. ¿Cuánto más alto es el nivel filogenético? O, reacción, parentesco, evolución. De una especie, hay una mayor proporción de conductas adquiridas con respecto a las innatas. No es aprendizaje. Los cambios a corto plazo ni el desarrollo del crecimiento. Al conocimiento de los efectos del ambiente en la conducta. A través del condicionamiento y del reforzamiento para entender el cambio en el comportamiento humano. La psicología del aprendizaje como disciplina científica. Habla de un objetivo que es el de descubrir los principios generales a una amplia gama de especies y situaciones. Al iniciar un experimento con animales se redacta un protocolo. Y se trabaja con veterinarios y comités éticos para proteger la salud y minimizar los sufrimientos. Trabajar con cultivos de tejidos o modelos informáticos no son factibles para el estudio de la conducta y el aprendizaje. Psicología del aprendizaje y la terapia de conducta. Vale, ya esto es lo último. Hablamos de unas características comunes en los enfoques centrales en terapia de conducta. Que se centra en determinantes actitudes del comportamiento. Si el criterio es el cambio de la conducta. Que se especifica la intervención en términos para facilitar la replicación en un futuro. La investigación básica a la hora del tratamiento y las técnicas terapéuticas a emplear. Y la especificidad en definición, tratamiento y medida de los problemas y objetivos de la terapia. Las terapias de tercera generación, ¿vale? No se tratan de ser los cambios de primer orden. Sino que adoptan asunciones, ¿vale? Asunciones más contextualistas. Ocupándose de las acciones privadas. Como son los pensamientos, los sentimientos e intenciones. La psicoterapia analista funcional, pues se basa en el conductismo radical de Skinner. Se llevan a cabo como intervenciones en vivo durante las sesiones. La conducta verbal es el material clínico en este caso. La psicología del aprendizaje de la neurociencia es lo último. La neurociencia sigue una aproximación multidisciplinar del estudio de las bases biológicas de la conducta. Y busca entender qué sucede en las neuronas. En neurobiología de las adicciones hablan de un modelo de autoadministración intravenosa de drogas, por ejemplo. Que es el potencial de abuso, la motivación, ¿no? El CC y el CO son procesos a la hora de adquirir memorias productivas. Que son formas de aprendizaje. Son como si fueran mecanismos adaptativos. Bueno, pues hasta aquí os puedo decir del tema 1 de aprendizaje. Tiene partes fáciles y partes más difíciles. Tiene mucho contenido en plan boleismo, determinismo, autotismo, no sé qué. Pero bueno, nos vamos estudiando así como yo lo he dicho más o menos por... A mí me viene mejor estudiármelo como si me estuviera estudiando un glosario. Y luego lo uno todo, ¿no? Por lo menos esta asignatura en sí y el tema 1. Así que nada, espero que os ayude mucho. Ya sabéis que la forma de ayudarme es suscribiros a mi canal. Dale like y muchos besos. Nos vemos en el tema 2 de aprendizaje. Hasta la próxima. Hasta la próxima.